El Puerto Atlético de División de Honor Juvenil de Fútbol Sala comenzará la pretemporada el lunes 12 de agosto. Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en el pabellón de la Libertad, aunque se alternarán sesiones con el preparador físico y trabajo táctico bajo la supervisión del cuerpo técnico, encabezado por su entrenador Rafa González. El club portuario está evaluando la posibilidad de participar en algún torneo en la península, aunque también se cuenta con la organización de partidos amistosos en la ciudad. Pese a que aún no se ha confirmado la fecha oficial del inicio de liga, la directiva apuesta por que la pretemporada sea intensa, con el objetivo de preparar a los jugadores para competir al máximo nivel en la próxima campaña, ya que el club deportivo puerto viene de ganar el título en la liga regular el pasado ejercicio. La entidad sigue reforzando el plantel, que ha sufrido importantes bajas como la del ex capitán Joel Alonso, vinculado al Jaén Paraíso Interior de Primera División por tres temporadas, o la del pivote goleador Ruzdi, que jugará en el también equipo de Primera División del Meli-Star de Melilla. Entre las últimas incorporaciones, Dani Expósito, procedente del Polillas, y Suli, que llega del Ceuta, así como las renovaciones de Omar en su último año de juvenil y de Anuar Abdenévit, internacional con la selección española.